¿Qué es el Estado de Excepción? Vamos a hablar de los estados excepcionales, concretamente del estado de alarma. El estado de excepción nace como un mecanismo de defensa de la Constitución para dar legitimidad a la actividad o respuesta del Estado ante diversas circunstancias excepcionales. De esta forma, existe una obligación de reacción política del Estado ante una situación de crisis, lo que llamamos excepcionalidad constitucional. Para esto está el derecho de excepción, puesto que es necesario que la Constitución pueda responder ante los cambios de la realidad social para garantizar su eficacia en situaciones de excepcionalidad. Porque de lo contrario, se podrían producir situaciones de crisis para las que no se prevé realmente expresamente una solución. Por tanto, es absolutamente necesaria la existencia de estas normas para evitar que el Estado democrático, intentando defenderse frente a amenazas o ataques que persiguen su desestabilización o fractura, se autodestruya, haciendo tambalear los pilares básicos sobre los que se asienta el Estado de Derecho. En cuanto a los antecedentes en España, todas nuestras constituciones, a excepción del Estatuto de Bayona de 1808, han dedicado parte de su articulado a la previsión de suspender, de forma individual o colectiva, parte del sistema de derechos y libertades. En relación a la Constitución de 1812, la manifestación de esta suspensión la encontramos en el artículo 308 de la misma, que dice, si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese en toda monarquía o en parte de ella la suspensión de algunas de las formalidades prescritas en este capítulo para el arresto de los delincuentes, podrán las Cortes Generales decretarla por un tiempo determinado. Es decir, debemos encontrarnos ante circunstancias extraordinarias para la seguridad del Estado. Al apreciar las Cortes tales circunstancias, se permite suspender ciertas formalidades del mismo capítulo 3, en relación con las garantías establecidas para poder privar a un individuo de su libertad. Se recurre, no obstante, a la aplicación de este artículo solamente en dos ocasiones. La primera, motivo de la invasión francesa de 1823, en julio de ese mismo año, y la segunda a tenor de la guerra civil carlista de 1833 a 1837. En cuanto a la Constitución de 1837, la suspensión individual de garantías se encuentra tanto en el artículo 8, que a su vez remite, para entender su contenido, al artículo 7. El artículo 7 establece que no puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio, ningún español, ni allanado a su casa, sino en los casos y en la forma que la ley es prescriba. Asimismo, el artículo 8 establece que si la seguridad del Estado exigiere, en circunstancias extraordinarias, la suspensión temporal en toda la monarquía o en parte de ella, de lo dispuesto en el artículo anterior, se determinará por una ley. Más tarde, nos encontramos con la Constitución de 1869. Esta se ocupa de una amplia suspensión de garantías que estaban desarrolladas en la Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870. Esta ley preveía dos estados excepcionales según la gravedad de la crisis, el estado de prevención y de alarma y el estado de guerra. El artículo 31 establece que las garantías consignadas en unos determinados artículos no podrán suspenderse en toda monarquía ni en parte de ella, sino temporalmente y por medio de una ley, cuando se lo exija para la seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias. Promulgada aquella en el territorio a que se va a aplicar, se regirá durante la suspensión por la Ley de Orden Público establecida de antemano. Se refiere el precepto en cuanto a las garantías consignadas a la detención preventiva, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de elegir éste, así como la libertad de expresión y los derechos de reunión y asociación. En cuanto a la Constitución de 1877, en su artículo 17 posibilita al gobierno acordar la suspensión de garantías en casos de urgencia grave, sometiéndose únicamente a las limitaciones que tiene y bajo su exclusiva responsabilidad. Los estados de alarma, excepción o sitio son instrumentos que permiten al Estado protegerse y mantenerse a través de mecanismos jurídicos extraordinarios ante situaciones que ponen en notorio peligro la normalidad estatal. Están recogidos en el artículo 116 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 4 barra 1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. La particularidad del estado de alarma radica en su origen por circunstancias naturales o materiales, es decir, en situaciones de anomalía social, más no políticas, como en el caso de los estados de excepción o sitio. La declaración de alarma no afecta directamente a la vigencia de los derechos fundamentales, sino que los limita, pudiendo llevar a cabo las limitaciones recogidas en el artículo 11 de la Ley 4 barra 1981, como restringir la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, requisar temporalmente bienes, imponer prestaciones personales obligatorias, ocupar industrias, explotaciones, etc. Esta declaración está sujeta a dos límites. Por un lado, la temporalidad, cuya duración no puede ser mayor de la necesaria, y por otro, la publicidad. Asimismo, corresponde al Consejo de Ministros declarar los estados de alarma y excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. Su aplicación puede ser directa por el Gobierno, mediante decreto ley, por un plazo máximo de 15 días, pero este ha de dar cuenta al Congreso de los Diputados reunido inmediatamente al efecto. Sin embargo, sí precisa prórroga para ser aprobada por la Cámara Baja, que entonces podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. De igual modo, en dicho decreto deberá recoger el ámbito territorial, pues el estado de alarma puede aplicarse a todo el territorio o a una parte, la duración y los efectos. El estado de alarma se declara por el Gobierno cuando concurren algunas de las circunstancias graves recogidas en el artículo 4º de la Ley Orgánica 4 barra 1981 de los estados de alarma y excepción de sitio, que apuntan a catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, tales como epidemias o situaciones de contaminación grave, paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantiza lo expuesto en el artículo 28.2, derecho a huelga, y 37.2, medidas de conflicto colectivo, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo. También en situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Voy a hablar de la crisis de los controladores aéreos. Se declara por primera vez en nuestro país el estado de emergencia mediante el Real Decreto 1673-2010 del 4 de diciembre como consecuencia de la situación desencadenada por el abandono de sus obligaciones por parte de los controladores civiles de tránsito aéreo, desarrollada posteriormente en la Ley 9-2010 del 14 de abril, que sirvió como catalizador para el cese de operaciones de los controladores aéreos. El objetivo de dicha ley fue promulgada con la intención de balancear las deficiencias organizativas y económicas de la empresa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, la AENA, además de aumentar su máximo de horas anuales a 1.670 más unas 80 horas extraordinarias. Entre las consecuencias de esta huelga destacan tanto las cadenas de suministro de las aeronílias como, obviamente, los viajes de los pasajeros sufren penalizaciones graves. Esta situación genera desbarajustes provocando que los vuelos sean más largos y, por ende, el consumo de combustible y el dióxido de carbono aumentan exponencialmente. El turismo es de todas las industrias la más afectada debido a que las cancelaciones de vuelos impactan a importantes destinos turísticos de toda España, poniendo en riesgo sobre todo a las pymes. Las aerolíneas deberían pagar una compensación por los retrasos y reubicar a los pasajeros en vuelos alternativos. Esto provoca una significativa alteración de los planes de viaje de las personas y en las operaciones de las aerolíneas. El viernes 3 de diciembre de 2010, la AENA anuncia el cierre de gran parte del espacio aéreo español a causa de la marcha masiva de los controladores aéreos. Los aviones son desalojados y los vuelos se cancelan. El gobierno da un ultimátum a los trabajadores para que vuelvan a sus puestos de trabajo. No obstante, estos no ceden y José Luis Rodríguez Zapatero entrega el control al Ministerio de Defensa. Los militares se establecen en las torres de control de los diferentes aeropuertos afectados. Durante la madrugada del sábado 4 de diciembre, se comunica que el espacio aéreo español queda cerrado hasta las 19 horas de ese día para posteriormente declararse por primera vez en España el estado de alarma a las 12 de ese mismo día. El domingo 5 de diciembre se consiguió la restauración total de los vuelos a Latinoamérica, pero aún hay problemas con los vuelos nacionales y con los de la Unión Europea. Al mismo tiempo que se abren 442 expedientes disciplinarios a los controladores aéreos y se formula una petición para pedir la prisión provisional a más de 100 controladores aéreos que se hayan declarado en huelga sin justificar su causa. En la historia de España se ha declarado el estado de alarma en dos ocasiones. Primeramente, se decretó el mismo en 2010 debido a la crisis de los controladores aéreos, tal y como dijo mi compañero anteriormente. En segundo lugar, en 2020, se decretó nuevamente el estado de alarma en vista de la creciente crisis de la pandemia del coronavirus. El 14 de julio de 2021, tras la cuarentena, el Pleno del Tribunal Constitucional considera por mayoría que el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma decretado por el Gobierno en mazo de 2020 excedió los límites de dicho estado excepcional recogidos en la Constitución y, por tanto, no fue legal ni constitucional. El Tribunal Constitucional estima que la determinación temporal de la prórroga de seis meses del estado de alarma entre octubre de 2020 y mayo de 2021 se realizó de un modo por entero inconsistente y sin coherencia alguna, incluso con las razones que el Gobierno hizo valer para instar dicha prolongación. Por ende, en cómo afecta a los derechos fundamentales, se podría argumentar que al declararse el confinamiento como inconstitucional, las medidas previstas en los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7 del Real Decreto del Estado de Alarma vulneran el derecho fundamental a circular libremente por todo el territorio nacional, el derecho a elegir libremente residencia y el derecho de reunión pacífica y sin armas. Todo ello estipulado en el artículo 19 de la Constitución. La inconstitucionalidad se fundamenta en que estas drásticas medidas han supuesto la cancelación temporal del ejercicio de dichos derechos y esa suspensión sólo está prevista para determinados derechos fundamentales en los casos de declaración de los estados de excepción o de sitio de acuerdo a lo previsto en el artículo 55.1 La privación temporal del derecho a circular libremente comporta necesariamente la amputación material del derecho a mantener reuniones privadas por razones familiares o de amistad incluso en la esfera doméstica y vulnera a sí mismo el derecho a elegir libremente la propia residencia a vida cuenta de que el Real Decreto únicamente permite el retorno al lugar de residencia habitual lo que implica que se impone como inamovible la permanencia en el lugar en el que se venía residiendo y se excluye el derecho de trasladar o modificar dicha residencia. La sentencia viene a precisar el alcance de la declaración de inconstitucionalidad modulando los efectos de la anunalidad en concreto declara que 1. No son susceptibles de ser revisados los procesos concluidos por sentencia con fuerza de cosa juzgada o las situaciones decididas por actuaciones administrativas firmes tampoco las demás situaciones jurídicas generadas por la aplicación de los preceptos anulados 2. No son susceptibles de ser revisados los procesos concluidos por sentencia con fuerza de cosa juzgada en que como consecuencia de la nulidad de la norma resulta una reducción de la pena o sanción o una exclusión exención o limitación de la responsabilidad y finalmente tratándose de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar la inconstitucionalidad declarada no será por sí misma título jurídico suficiente para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas de las administraciones que se encuentren en la administración de las administraciones y la intervención de la administración